En primer lugar, un reto bonito, apasionante. Las circunstancias son las que son y a partir de ahí acepto esta responsabilidad con valentía, como no puede ser de otra forma. No tenemos tiempo para lamentarnos, no tenemos tiempo para pensar en otra cosa. El objetivo que tenemos es pelear un Mundial, luchar por un Mundial. Es el objetivo que llevan peleando todo el equipo de trabajo y los jugadores llevan peleando los dos años y tenemos que ser maduros. Yo creo que tenemos que ser maduros y demostrar mucha madurez en estos momentos y los chicos la tienen, de verdad. Es un grupo y un equipo de trabajo fantástico. Es un grupo de chavales que llevan dos años de haber hecho una clasificación fantástica a un nivel extraordinario y eso es lo que le pedimos, que sean ellos mismos, que tengan su personalidad, que son jugadores de una gran categoría y tenemos un reto bonito el día 15, sin duda ninguna.